1, 2 Vamos a chequear un poco audio ¿Cómo andás César? Bien ¿Todo bien? Bien 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 probando 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto ¿Probamos audio? ¿Cómo estamos ahí? Muy bien, acá andamos Qué lujo Perfecto, es un mano a mano Mano a mano, especial Siempre muy compuesto pero calentón también Ah, sí ¿Se te ha visto alguna vez también enojado? Sí, sí, claro El fondo me dice, no se escucha Líder del Partido de los Trabajadores Te escucho hablar, pero en carrera bancaria Un leopardo en el jardín de la casa Sí, sí, pero era un gatito grande, ¿no? Era un gato, era algo precioso Me acuerdo que todos jugábamos con él Lo que me dijo Victoria Que a veces me lo dice es No te quiero ver triste Sin embargo te veo triste, te veo emocionado No, emocionado, pero no triste Por 105 votos sos candidato a presidente Sí Supongamos que tenés razón Supongamos También sabrás que tú no vas a cambiar nada de eso Le dice a mi madre Ay, qué divino, ve a tu nene Y la comunista dice Ve a tu nenito Mi madre, casi un infarto Llorando, un drama ¿Llorando? Sí, sí, sí ¿Vos me viste votar a mí? No Yo a Manini, sí De hecho, en tu análisis de redes Lo primero que sale es que no tenés Twitter No hay Twitter Acá tiene la cuerda de la cajita musical Y todo el despertador era este 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 Y todo el despertador era este